Hola buenas, soy PepeBoom y bienvenido a mi canal Este es otro vídeo de sorteo de mascotas de Pet Simulator X Las mascotas de este sorteo han sido donadas por Facer Dio Que es este de aquí Y también es este de aquí Así que muchas gracias por las mascotas Las mascotas que se van a sortear son estas Elix Axolot Golden El primer ganador se va a llevar 5 El segundo 4 Y el tercero 1 Y 100 millones de diamantes Para participar, pues muy fácil Únicamente ser suscriptor del canal Darle like a este vídeo Y ahora te vas al vídeo que aparece justamente ahora en pantalla O si no lo tienes En la descripción de este vídeo Que se llama Estreno servidor Discord para jugar juntos Y vas a ese vídeo Le das like Y escribes en los comentarios Me apunto Y ya con eso, pues ya estarías participando Y de paso, si te unes a Discord Para poder jugar juntos O ponerte en contacto conmigo Pues también lo puedes hacer Para participar tienes hasta el jueves 3 de marzo A las 3 de la tarde Hora española Que ahí es cuando se acaba el concurso Y unos minutos después Pues se realiza el sorteo Así que así de fácil Y así de sencillo Entonces nada más Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!